Bueno, primeramente quería agradecerle al director Carlos Martínez, su equipo de trabajo, por haberme escogido como refuerzo y por darme también la oportunidad de abrir el segundo partido en esta serie del Caribe. Es algo muy importante para mí, para mi carrera. Pienso que es una cosa que le debo agradecer bastante. Y nada, hemos tenido una buena preparación, yo en lo personal, física, mentalmente. Entonces, mañana vamos a salir con mucha combatividad, mucha unidad, mucha alegría, disfrutar el juego de pelota. Y pienso que el resultado debe salir. ¿Cuánto crees que sean las claves para poder avanzar en el partido? Bueno, primeramente, trabajar por encima de los bateadores, tener mucha confianza en cada uno de los lanzamientos, mucha agresividad y caminar el partido de pelota. Viviste hoy la victoria de Cuba ante Curazado desde el dogout. ¿Cómo viste el ambiente, el apoyo que recibió el equipo y sobre todo, cómo viste al equipo del campo? Sí, no, no, el equipo es increíble en el primer partido. Salimos a darlo todo desde el primer momento, un juego muy pegado, hasta el final del partido. Decidimos el juego ya en el Staini. Y bueno, muy contento, estuve en el de Guau, disfrutando el juego y pelota, dándole ánimo al equipo. Ya que yo estaba en el de Guau, bueno, yo creo que me tocaba era apoyar al equipo y ayudarle a cada uno de los atletas. A que hicieran las cosas bien, a que salieran adelante, a que dieran cada uno lo mejor de sí. Y bueno, mañana es mi oportunidad, pienso que luego nos vamos a apoyar y que vamos a salir a luchar en el segundo partido. Bueno, pues te deseamos éxito, ¿sí? Muchas gracias.